Buenos días, acabamos de finalizar el pleno de mes de marzo, en el cual puntos del orden del día no había prácticamente ninguno a destacar. Esa es una de las cuestiones y de las consecuencias de haber aprobado el régimen de gran población, ya que todos los asuntos y dirimen en junta de gobierno local y en el pleno, donde está la máxima y plena representación de los vecinos, pues prácticamente van muy poquitas cuestiones, aparte de las que los grupos políticos podamos proponer. En cuanto a las propuestas, que unida de San Sebastián de Norbella, es que adelantamos hace unas semanas que íbamos a presentar una moción en la cual íbamos a pedir el reingreso de todas las cantidades abonadas de forma ilegal y de mala fe, como dice el Tribunal de Justicia Europeo, con respecto a lo que se ha cobrado por céntimo sanitario en los combustibles, pues pedíamos que la devolución de esas cantidades a la Administración Central, de todas las cantidades que durante diez años se han cobrado de más a todos los suministros que tienen que ver con edificios municipales y vehículos oficiales, vehículos municipales. Entonces, bueno, estamos contentos porque una propuesta que hace Izquierda Unida va a suponer que nos van a tener que devolver unas cantidades que en su día tuvimos que pagar y que el Tribunal Superior y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dictaminado que eran ilegales y que se había obrado de mala fe. Entre las comunidades que aplicaban ese centismo sanitario, por supuesto, está la Comunidad de Madrid. Otra de las propuestas que hacíamos, que era nacionalizar todas las empresas de energía, que nosotros consideramos que es un sector estratégico para el país y que no puede ser que seamos uno de los países de Europa que más cara el consumidor final paga la electricidad. Que no solamente para el último consumidor de particulares vecinos, sino también para pequeñas empresas, autónomos y que nos hacen ser poco competitivos con empresas europeas que pagan muchísimo más barata la electricidad y la energía en general. Nosotros pedimos que se nacionalice ese sector, el sector de la energía, que se inste desde el Ayuntamiento al Gobierno central, que esas empresas sean públicas, vuelvan a ser públicas, porque la liberalización del mercado energético ha supuesto un encarecimiento de los precios por encima del 50%. Por lo cual, hemos solicitado eso, pero el Partido Popular ha votado en contra. Ellos no les parece mal privatizar las pérdidas, como en el caso del sistema financiero, pero los beneficios no los quieren socializar. Por lo cual, privatizan los beneficios y socializan las pérdidas. Pues así va el país. Luego, en la moción que se traía para conmemorar el Día de la Mujer, el resto de grupos e incluso incluido el Gobierno del Partido Popular ha incorporado las cuestiones que a la Unidad le parecían fundamentales, que sin ellas no hubiéramos aprobado esa declaración institucional, que era reconocer los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Si no se hubiera incorporado, nosotros no lo hubiéramos votado, porque nosotros no hacemos esto para hacernos fotos, sino porque creemos que en ello, creemos que la mujer tiene que ser igual en todos los sentidos y que se tienen que reconocer los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Y poco más deciros de este Pleno, puesto que, como decía antes, las consecuencias de votar a favor de la gran población las estamos sufriendo día a día en el Pleno con la falta de asuntos que van al mismo. Vuelvo a repetir, todo va a pasar por Junta de Gobierno local y el Pleno se queda sin contenidos. Una lástima que no solamente el Partido Popular, sino el resto de partidos de la corporación votarán a favor de este reglamento y de este régimen que supone un palo a la democracia y unas formas de actuar en la política municipal que, de lo que Unidas no comparte y por eso votamos en contra de ese régimen.